en San Antonio. Lindo, puerto de San Antonio, cariño para todos nuestros amigos que nos sintonizan hasta ahora en San Antonio, junto a Pamela Juanita Gordero, Jan Bocellur, Jorge Valdivia, Andrés Fernández, saludamos a un refuerzo de San Antonio. Va a llevar los silos del saúl. Respean paredes. Va a llevar los silos del saúl. Ramón Fernández, qué gusto, Ramón, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nosotros muy bien, Ramón, y cuéntanos de este objetivo, de este llamado que hace San Antonio, después de haber dejado a Iquique en primera, aparece esta chance para ti, ¿Y cómo abordas, Ramón, este desafío? Así con 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 un desafío grande, la verdad que me bueno el el presidente bueno Guillermo Lía ahí me convenció eh tiene muchas ganas de de ascender, de dar un paso importante eh para el club, también eh la familia, bueno, yo mi familia queríamos ya venir a Santiago y acomodarnos un poco para lo que puede llegar a ser el futuro, así que bueno, hablé hablé con ellos y y llegamos a un acuerdo y bueno, la verdad que contento, contento y con con mucha expectativa de lo que puede llegar a ser el torneo. Ramón, buenas tardes, te saluda Jorge, te mando un gran abrazo. Hola, mago querido, abrazo, amigo. Eh ¿Qué? Cuéntanos un poquito del club, de la institución. Mira, eh el club, bueno, se se trasladó ahora a Santiago. Ah, mira. Vamos a jugar de local acá y vamos a entrenar acá porque hay hay como un problema ahí con el tema del estadio y y no querían hacer de local en. ¿Dónde? En sintético. En en. Ah, por ahora no sabemos, había una chance que puede puede que sea en Valparaíso o acá en en Audax o una o una cancha acá de de Santiago, pero entrenarse, estamos entrenando acá en Santiago y nos vamos a quedar todo el año acá en en Santiago. Hola Ramón, Jan por acá, eh, lo mismo que Jorge, te mando un saludo. Eh, ¿Qué es lo que te hace tomar la decisión de de ir a a San Antonio? Y lo digo con con el mayor de los respetos, pero o un jugador como tú que está totalmente vigente, que que se pone de vuelta en vitrina, que 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 asciende con con un club como Iquique Maya, que no que que no pueda seguir en Iquique, me imagino que tenías mercado eh en primera o en primera vez eh de clubes con pretensiones de ascenso. ¿Qué es lo que te hace tomar finalmente? ¿Qué es lo que te desafía a a tomar esta decisión de ir a San Antonio? Primero, bueno, un abrazo, Jan, y no, primero creo que el el proyecto me llamó mucho la atención, sinceramente, eh, el hecho de de poner a a San Antonio en segunda división, eh, está haciendo las cosas muy ordenadas el presidente, bueno, tuve muchas charlas ahí antes de venir obviamente, y también un poco de de frustración en el sentido de de que bueno, primero, eh, yo quería seguir un año más en Iquique, eso estaba claro, porque bueno, quería jugar en primera en Iquique, después del logro ese, no se pudo por bueno, por equimotivo, eh, y y después la verdad que sí tuve muchas conversaciones, varias conversaciones, pero ninguna ninguna que 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 me llene o que o que sea de de verdad de decir, bueno, voy por este proyecto, voy por esta idea, y y y voy hasta el equipo. Y la verdad que en tantos años que bueno, ustedes han han pasado también por eso y lo siguen pasando, eh, uno ve que que la verdad que el fútbol se volvió solamente un negocio y y y ya no el hecho de ganar algo o o lograr un objetivo, la verdad que eso no no te llevo a un club tampoco ahora, entonces eso por ahí me 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 frustró un poco, después de seguimos con la familia, después de no seguir en Iquique, venir para Santiago, eh, a ver que 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 podíamos lograr, pasó lo de San Antonio, y la verdad que encontré un club muy ordenado, con una muy buena propuesta, y y y con ese objetivo claro que es eh es estar en segunda división, y y y lo y lo tomé, y la verdad que estoy con mucha con mucha gana y muy contento, la verdad. Ramón, ¿Cómo estás? Pamela, por acá. Hola, hola, todo bien. Eh, no, no te renovaron en Iquique o o ya cerrabas contrato, ¿Cómo, cómo fue eso? No, 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 eh, ellos hablaron con mi representante, no me llamaron ni a mí, y y le dijeron que no, que no iban a contar conmigo porque había otra idea, y y bueno, solamente fue eso, fue cortito, la verdad. Ah, perfecto. Como dije, mi idea siempre fue seguir porque bueno, eh, estaba cómodo, habíamos ascendido a primera, en en un primer momento la conversación fue cuando llegué, era jugar un año más en primera, pero bueno, es como dije, hoy en día está todo distinto, todo raro, y bueno, eh, por algo pasan las cosas también, así que me fui tranquilo con el objetivo logrado, y bueno, acá estamos. Sí, eh, bueno, tú viviste por años en Machalí también, recuerdas cuando estabas en Ojiín, hiciste como de Machalí tu ciudad como clave en Chile, eh, y también tienes a tu hijo Valentino, que entiendo que juega, jugaba muy bien a la pelota, no sé si, si él ya siguió tus pasos, como te, piensas en irte de nuevo a Machalí, volver, ¿cómo va a ser, incrustarte en Chile, te vas a ir a Argentina, tu hijo? No, no, la idea, la idea es quedarnos en Santiago, quedarnos en Santiago, bueno, ahora, como, como, como dije, está el proyecto este de San Antonio, y queremos vivir en Santiago, también, bueno, quiero ver la posibilidad de que mi hijo se prueba ahí en algunos clubes acá, porque estuvo jugando en Iquique, todo este año, bueno, como nos vinimos, eh, se vino conmigo, y bueno, ahora voy a buscar algunos clubes ahí para, para que pueda jugar, que, bueno, tiene gana, y, y veremos si, si puede, puede llegar a ser jugador, pero por ahora no nos organizamos acá en Santiago, no vamos a quedar, y si yo quiero algo, algo va a salir para él. ¿Y juega como tú, juega como tú, Valentino? ¿Diez? Sí, un poquito, un poquito más atrás, más de, de, de corte. Ah. Más mixto, así, doble, doble volante. ¿Esperaste otro trato de Iquique, Ramón? Sí, o sea, sí, 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 la verdad que sí, hay, eh, hay que ser sincero, eh, esperaba, esperaba otro trato por, por el año que tuvimos, que fue muy bueno, eh, el anhelo grande era, era ascender a primera edición después de, de que pasaron, la pasaron muy mal, porque otros, otros torneos hasta han peleado, hasta, han peleado por no descender en segunda, entonces este año, la verdad que el año pasado se hizo muy bien la cosa, y teníamos muchas ganas de, de seguir, como dije, pero bueno, eh, pues se fueron manejando de otra manera, llegó otro entrenador, no siguió el chueco, y bueno, y también es entendible que, que busquen otra clase de jugador, otra idea, y bueno, y yo también por ese lado lo entendí, pero, pero me hubiera gustado seguir, obviamente. Ramón, sin querer, eh, apresurar, cierto, eh, tu término de carrera, pero te planteas el día a día, te proyectas, eh, hasta final de año, va a depender de la situación actual, de cómo vayas sintiéndote en San Antonio, o ya tienes más o menos trazado una, una proyección de fin de carrera. Sí, sí, lo tengo, lo tengo más o menos, eh, eh, me voy ordenando un poco en ese sentido, por eso también quería, quería venir a Santiago, eh, después que, que pasó lo de Quique, ¿no? Queríamos venir a Santiago, y cuando se dio lo de San Antonio, me fui proyectando un poco de, 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 de qué hacer después. Voy a, voy a jugar este año, tengo una opción de poder seguir el otro año más, eh, depende cómo me sienta, y, y, y si estoy cómodo, y, 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 y si logramos el objetivo. Eh, la verdad me siento muy bien, tengo, tengo muchas ganas, y me, 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 me gusta levantarme, ir a entrenar, y, y, y eso, y eso es importante. También me ayuda que no me lesiono nunca, entonces eso me, me, me va dando ganas todavía. Después, eh, no descarto nada, obviamente, pero sí, obviamente, que, que pienso en, en el día a día de, de jugar uno, dos años más, y después parar, porque también, eh, me gusta hacer otras cosas. Eh, Ramón, tú, tú hablabas que, que tu última experiencia en Iquique, no, lo que no te gustó, eh, fue, fue el trato, ¿no? Cuando, yo, y te quiero preguntar, porque a veces uno, uno confunde, eh, el trato con las aspiraciones personales de uno, a mí no sé, me ha pasado que a lo mejor en clubes quería seguir, pero no, no, no se da la la oportunidad porque el técnico no te quería, pero igualmente me lo dijeron a mí de forma transparente, ¿sabes qué? No te queremos, y uno queda como, con un dejo de conformidad distinto, eh, a otro, ¿no? Yo, yo desprendo de tus palabras que acá, el tema no fue que no quisieran contar contigo, sino de la forma en que tú te, te lo hacen llegar, ¿eh? ¿Va por ahí? Sí, 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 sí. Me hubiera adoptado un gracias, eh, nada más, de parte de, bueno, de los dueños del club y y de la gente que, que, de la gerencia del club, pero bueno, optaron por llamar a mi representante y, y de, y también yo soy un un tipo grande, eh, ustedes saben, lo mejor es hablar a la cara y decir, ¿sabes qué? No te queremos, no vamos a contar con vos, gracias por lo que, lo que pasó el año pasado, y listo, y seguimos, nos damos la mano y seguimos cada uno por nuestro lado. Eso es lo que yo me refiero a, a, a que no me gustó ese trato. Después, bueno, cada uno es como es, toma sus decisiones y, y, y quedó ahí. Eso es lo, eso es lo que, lo que yo vi ahora, pero me hubiera, me hubiera gustado que sea un poquito más frontal y sincero, más que nada. Ramón, ¿cómo han sido esas charlas con Esteban Paredes, que es uno de los accionistas de San Antonio? O dueño de esta altura ya. Todavía no lo, todavía, todavía no lo veo al tanque, lo estoy esperando ahí, si, si aparece. Así que, así charlamos y nos ponemos al día que hace rato no lo veo, pero me encantaría ahí verlo. La charla está con Cereceda, que también llegó el equipo. Sí, sí, bueno, llegó, llegó el short también, amigo, tuvimos junto varios equipos y gran persona, y bueno, ojalá que, que podamos lograr el objetivo, porque ahí, ahí, hay buen pie, hay buenos jugadores, y hay una, como dije, una muy buena idea, ya entrenamos estos días y en la semana pasada, y bueno, y se ve que el, el entrenador Sebastián Núñez tiene, tiene una muy buena idea, entonces eso también, eh, te da gana de, de jugar y, y, y de lograr el objetivo. Ya Ramón, su, su buen amigo Christopher también lo estaba escuchando, estaba haciendo asadito ahí, no sé si en Villa Alemana, donde le mandaba muchos cariños, así que te mandamos un abrazo, Ramón, y, y lo mejor para lo que venga este año. Abrazo, Ramón. Con el sacrificado, Insa de San Antonio, que por esas cosas de la vida tiene estadio, pero los tendrá que venir a ver a Santiago. Dale, dale, muchas, muchas gracias, gracias por la nota, saluda al Mago. Ahora que está en Santiago, Ramoncito, hay que juntarse con Matías, con un asadito. Un asadito, Mago, un asadito, eh, con el Mati ahí, sí. Dale, un abrazo y muchas gracias, y saludo al zapato ahí que están ahí en Villa Alemana, seguro. ¡Gracias por ver el video!